Hola y bienvenidos nuevamente a Super Mario Bros. Jaws en esta ocasión Tenemos bonus Siempre y cuando me den un poco de amor en estos juegos Y por amor quiero decir vidas Todo está bien, por lo menos una cabrón Fuck man, jamás he logrado sacar los 3 malditos 7 Nunca cabrón Ah, tengo un chingo de huevo porque me acabo... Ándale, por lo menos una vida, gracias juego, gracias Me acabo de levantar, cabrón Según yo conseguí por el precio de los DLCs Una copia de... ¿Cómo se llama? De Dusex Human Revolution Augmented Edition Hágate cuenta que es el juego más los DLCs pero para Play 3 Y me lo vendieron por ese precio, por el precio de los DLCs de la PC Entonces, ¿Quién soy yo para quejarme? Y por aquí hay un atajo, a pesar de que vayas a morir como perra cuando caes aquí No mueres como perra No today, bitches Pero sí O pueden resbalarse como yo y morir como perras, no hay problema Digo... Sí, me conseguí eso Y según yo lo iba a probar ahorita Pero dije, ah, no, tengo ganas de grabar Tengo ganas de grabar y no tengo ganas de grabar Dusex Porque luego, luego que digo que consigo un juego nuevo es ¿Y lo vas a grabar? Ay, cabrón Entonces vamos a hacer... Ya les dije, yo voy a hacer este juego a la legal, normal, tranquilo Voy a agarrar este Shy Guy azul Que cada vez que le veo los Shy Guys azules Me acuerdo de... Del juego de... Batman Returns Es uno que hizo Konami Lo haría si no fuera porque lo hizo Konami, cabrón Y los de Konami luego, luego chillan si hacen sus juegos No sé, igual y a los de... Y a los que tienen este partner con Machinima no les chilla a nadie Pero bueno Ahorita sí se me hace una mamada eso de que... Algunos juegos no los puedas hacer O sea, tal vez los que son nuevos Los que acaban de salir Ahí sí les comprendo y les justifico el hecho de que no te dejen grabarlos Porque no quieren que... La gente se spoilee porque los juegos no son tan buenos Y sin su historia no son tan buenos Entonces, si les spoileas la historia a los usuarios ya no juegan los juegos O puede ser por la misma razón Por la cual Bankish tiene casual auto Que hay personas que nada más quieren ver la historia y no quieren jugar los juegos De hecho, tengo un amigo que es así Es este... Él es casual auto Él sí está en favor de que haya un botón que te deje... Ah, cabrón, ¿cómo era? Ah, chingada, sí estaba el hongo aquí Debatiendo conmigo mismo, sí, sí Holy shit, man Yo no hice eso, cabrón Bueno, sí lo hice Pero no estuvo bien Ah, bueno Sí, es de los dudes de casual auto Eso está mal, cabrón Si quieres ver una historia y no quieres este... Ah Dude, no se supone que lo tires para aquel lado Sí, ándale, ese es el lado correcto Sí, los juegos se supone que los juegas No se supone que ves películas Precisamente por eso hay películas Ah, me voy a arrepentir de hacer esto, cabrón Aquí creo que nada más hay monedas No sé, y la verdad no me importa si no hay hongo I do not fucking care No la sé A huevo lo puse en el lugar adecuado Ahora Ajá Asomnes Puta, güey, biche puntería tengo para este desmadre Y así es Una pelea contra Birdo En un lugar muy bonito No sé Me gusta pelear contra Birdo cuando soy honguito Porque honguito cae rápido Entonces Tienes más posibilidad de que De que no te pegue cuando Au Y justo cuando digo eso me pega, cabrón No, de que no te pegue cuando Acabas de agarrar el huevo O sea, te dan chance Dude, no los avientes así Honguito ¿Acaso eres retardado mental? Posiblemente lo es Digo Yo no vestiría chalecos así Digo Son de esos dudes que enseñan toda la loja Con ese tipo de chalecos, ¿no? Dude, ni siquiera me gusta cuando Ni siquiera me agrada Porque No hay manera en la cual me gusta eso Pero Ni siquiera me agrada De hecho es mes nocivo para la vista Cuando es un dude que Que no está así con Toda la panza Y está Y está mostrando toda la maldita camisa Todo este Lo que tiene De pecho Porque tienen la camisa abierta Demonios It's disgusting, man No queremos que nos enseñen el suéter de pelos Pero bueno De hecho hay mujeres Que sí me han dicho Yo no sé por qué Los dudes hacen eso It's disgusting Totalmente de acuerdo Hablemos de cosas más alegres Como por ejemplo ¿Por qué el pinche juego no me da vidas? Bastard Hice una práctica Y sí me dabas vidas ¿Por qué ahora no? ¿Qué acaso ya no me quieres, juego? Tal vez la respuesta sea un no Vamos Me conformo con que saques cherries Soy malísimo en este juego Ajá Precisamente es lo que yo estaba buscando Carajo Y ahora sí salen los dos huevones ¿Verdad? Nada más se pone rápido Cuando A ver Pégale No Fuck Nada más se pone rápido Cuando Sacas los dos primeros ¿Verdad? Realmente no tengo Ni la más mínima idea De cómo mierda Sacas los siete Pero no importa Vamos Estrella Come on Come on bitch Ah Demonios Me pongo intenso Mientras apuestan estas madres O sea Ni en Ni las aventuras de Roger Wilco Me pongo tan intenso Ok Es el turno de la princesa Bitch Mundo 3-2 Chego Estaba haciendo la práctica Ahí Oh Espera Wait Voy a necesitar esto Por razones A menos de que Oh Sí ya me acordé Es de estos dudes Este es mundo con estos dudes Detenedor en esta parte Holy shit man Déjenme en paz Oh Espera Había algo Aquí ¿No? Pensé que había pociones ahí Pero no Hay cosas para Pasar esta parte Sin medio pedo Que después se vuelve Medio complicado Si no lo usas Y las aves No sé ¿Qué? O sea Nada más desmonté a uno ¿Qué hay aquí? En mi práctica no Porque a veces practico Porque luego no me acuerdo De qué pedo No recuerdo Qué pedo con esto Holy shit Holy shit man Dude Bueno por lo menos Obtuve mi venganza Obtuve mi venganza Carajo Y así empezamos Desde el principio Ok Vamos a jugar Estilo Sonic The Heck Shock Gotta go fast Bueno Sí ocupo esto Por Razones Que verán En ese instante Mueran pequeñas perras Al parecer Se les olvidó Darme Mi pequeño incentivo Para seguir matando A monstruos así Oh boy ¿Cuánto a qué? Sí Ya sabía yo Que había una poción Aquí Un hongo Asomnes Realmente lo necesito Si esto no lo hice La última vez Oh boy Y mágicamente Desapareció El El dude Que estaba ahí No si no es por aquí Digo Turutun Ay wey Vamos a ver Qué hay aquí abajo Oh ya sé Qué hay aquí abajo Odio este pinche lugar Me caga este lugar A ver No Sí Tengo que usar Una de las bombas De este lugar A ver si no A ver si no me caigo Porque siempre me caí En esa parte Siempre me caigo En esta parte Ay Asomnes Ok Ya no tengo nada De qué preocuparme A menos de que la cague Con esa bomba Entonces Sí tengo de qué Preocuparme Bueno Parece ser que no Pum Pum Es de esos juegos Que realmente me relajan Porque no son tan difíciles Son fáciles de grabar Sin medio pedo No sé cabrón Tiene buena música Buen diseño de nivel Uh Y así se cruza esa parte Ah sí Por cierto Si ustedes caen así Mueren Porque tienen que irse En la escalera Digo ¿Quién chingado Se le ocurre eso? Otra vez en la práctica Me pasó Y me quedé así Como que What the fuck man Ajá Sí Así que yo siempre Recomiendo Apretar hacia arriba Aunque no lo necesites En las escaleras Ay wey no ¿Sabes qué? No soy tan urgido Además creo que no hay nada Por ahí Ahí está Ajá Se me hace Tan mal diseño Hacer eso cabrón Tan mal diseño De nivel Hacer eso Tum 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 Perfecto Y lo hice a la primera Cabrón Asomnes Si mal no recuerdo Aquí había Una bomba Y Ah espera Ya no conseguí esa moneda ¿Verdad? Una pequeña burla Sonic de Heckshock No no creo que sea eso Bueno por lo menos Me dejaron agarrarlo Cuando lo vi así Este Abajo de un bloque Si me dije a mi mismo Mi mismo Fuck Ya no agarramos esa porquería Afortunadamente El juego está Decentemente diseñado Y hemos llegado a Entre comillas Jefe de este nivel Me encanta que todos los niveles Tengan su especie Subniveles Tengan su especie De jefe A pesar de que Solamente es Birdo O sea Si ven El pequeño Retraso que tiene Cuando Agarra el huevo Y a veces Casi soy Víctima de Un ataque de Birdo Eso no pasa Cuando usas a Honguito Eso no pasa Honguito es rápido Honguito es banda Vamos Déjenme salir del nivel Bien hecho Pequeñas Ah mira un cherry Por lo menos Voy a sustituir la vida Que estúpidamente Gasté En esa escalera Pam 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 Si ahora he tenido Problemas para expresarme A mi mismo En este pinche video Y no tengo idea De por qué Debe ser porque Todavía estoy Modorro Debe ser porque Oh Huevo otra vida Awesome Debe ser porque Todavía estoy Medio Modorro Ya saben Usaremos a Mario Las estoy alternando Digo Nunca había hecho eso De alternar Casi siempre jugaba Con la princesa O con Luigi Que saben que A mi me encanta Jugar con Luigi Pam 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 Oh I remember you Atrás bestia del demonio Espero que Hay un hongo aquí Ajá Si había un hongo ahí Esos malditos hongos Se vuelven vitales Para mi A veces no los consigo Espero que Eso no Este Los impaciente un poco Y posiblemente vaya a morir En esta parte Porque según recuerdo Mmm Bitches Según recuerdo Había unas partes que En mi estado actual Podría No hacer muy bien Oye De hecho la última vez No entré aquí What else Me importa No me importa No me importa Simplemente Quiero No Bastardos Bastards Tu serás mi ren Y mataría a tu hermano Oh Ahora si me siento Como villano De película japonesa Si señores Nada más porque Quiero el puto honguito Estoy haciendo maña aquí Carnal Estoy haciendo maña aquí Pero si nunca he pasado Nunca he ido a esa parte What the fuck Ah bueno Doesn't matter We'll have key Y según recuerdo Yo tenía que llevarme Esta cosa Creo que ese es un warp Ya no recuerdo Cabrón Estos estúpidos Sniffits Siempre hacen Este Dos vueltas Si a la segunda Es cuando debes De brincar Y en este Te debes de poner así Bien Todavía me acuerdo Ahora Usaré Al pequeño Ninji Dude Debo hacerlo En el momento Exacto Si no vale Pito chu Ah Ya me acordé Cabrón Creo que tenía Que llevarme Al Tenía que llevarme Algo No sé No No tenía que llevarme Algo Ya sé Que chingados Tenía que hacer I do remember now Holy shit No me hagan eso De hecho a veces Creo que hay que hacerlo De manera exacta Ah Esa parte Espera un momento Dude No Ya me acordé Que hacía esta parte Fuck Tal vez no lo haga Entonces ya me valga Madre Y si No vale Madre Porque lo Usas esas madres Para ponerlas Aquí Y te vas Arriba Y encuentras La llave Y bajas Y haces cosas Creo Bueno Encuentras la llave Y bajas Ciertamente Voy a intentarlo Nada más Una vez más Y ya Ok Fuck it Pero si voy a enseñar Esto de acá Why the fuck Not Ay wey No No Don't touch me Filthy casual Si Entonces Sales Por What Salí por aquí Ah Entonces No hará Single fat Will be given This day Ay wey Me gusta eso De que me pueda Escalar en las orillitas Está chévere Y yo nada más Les voy a hacer T-back Para que me hagan Me den este Un corazoncito I need it men Need it men Ok Yo creo que Vamos a hacerlo La forma normal Holy shit men Nada más estoy haciendo maña No debe haber hecho eso Shouldn't have done that men Ok Sobre todo porque Mi disco duro No tiene mucho espacio En este momento Tengo Chingomil videos Que no he subido Y algunos que debería de borrar Algunos que debería de borrar Porque ya subí Come on men Jump 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 Slide slide Y nunca va a haber Mega Man 8 Muah Sigo con eso Cabrón Sigo con eso Nada más lastimando Los sentimientos De los fanboys Muy bien Me encanta lastimar Los sentimientos De los fanboys Lo merecen Por fanboys Nah yo no voy a hacer Lo de las cadenas Lo siento mucho Lo siento mucho Si alguien Se desilusionó Pero Tengo uno de esos Malditos controles Que tienen diagonales Y ustedes saben Lo que yo opino De esos putos controles El problema es que No puedo pagar Otro tipo de control Ay wey Y ahí va Doof Supone que Ok Voy a tratar De conseguir El Me agarro Demasiado rápido Estaba tratando De conseguir Una estrella Por demonios Ok He gastado Muchas vidas En esto Muchas vidas Fueron sacrificadas Estas eran en vano Ahí está Vieron la maestría Con la que hice Ese estúpido Brinco ¿Sabes qué? Me voy a llevar Dude Dude No Oficialmente Esto se ha convertido En un stupor 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 De estos enemigos ¿Sabes qué? Venganza Por lo menos Esto oficialmente Se ha convertido En el stupor 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 Oh bueno Por poco Demonios Ok Perfecto Perfecto Ahora voy a tratar De que no me quiten El pau El pau Ah bueno Por lo menos Pude derrotarlos Y conseguir un poco De vida La cual voy a necesitar Si mal no recuerdo Perdí todas las vidas Que gané La vez anterior De hecho Creo que tengo Déficit de vidas En este momento Según Lo que he ganado Y he perdido I remember you Uy Fucking ninja Ahí está ¿Dónde está Mi maldito corazón? Where is it? Creo que por matar Con tortugas No te da nada Y por fin Hemos terminado Este Fucking nivel Y nos dirigimos Hacia el jefe Del nivel El cual es Sencillón Vamos a que agarrarle La onda Asomis Ah No tenía que brincar Hacia la bomba Ahora posiblemente Hay una toma Dos de esto Si va a haber una tomada Desde esto Me gusta cuando El dude mata A la bolita Que va saliendo Por ahí A esa madre Ah Men Eso pasa Cuando avientas La bomba Tarde Pero creo que Este dude Hay que aventárselo Así La técnica Más eficiente Que he conseguido Para derrotar A este dude Vamos Give me another one Dame otra bien cargada Si casi siempre Cuando Tienes chance De aventarle la bomba Está casi Está yendo Hacia adelante El enemigo Oh Dude Que estaba pensando Ahí Y como eso No le pegó Todavía Todavía no Modorro Probablemente Este rato Es sábado Y Ya casi Regreso A clases Y tengo hueva Razón por la cual Razón por la cual Este A veces duermo En la tarde Y Chúpate esa A veces duermo En la tarde Y me despierto En la noche Entonces no duermo En la noche Y mi ciclo de sueño Es un Es un asco Precisamente Por eso Debería estar Programando El video Ay wey Holy shit Por un momento Pensé que me iban A hacer daño Y debería estar Programando mi videojuego Pero Me da hueva Y nos vemos En la próxima ocasión En Super Mario Bros 2 En la cual Taclaríamos al mundo 4 4 Si ya casi Ya vamos a la mitad Del juego Créalo No Creo que son solo 7 mundos Nos vemos la próxima vez Aquí el NXS Se me cuidan Bye